Entonces, etimológicamente, Ken, Uño, Po, Ley, ¿verdad? Entonces vamos a empezar desde ahí. Cuando hablamos de Ken, ¿qué significa la palabra Ken? Muchos dicen... Perdón, Máster. El arma en general, las armas naturales del cuerpo, armas externas, el arma en general. No solamente el puño, creo yo, sino un poquito más general, me parece. Ok, sí, tienes razón. Un poquito más como que a través se engloba todo el cuerpo, ¿verdad? Claro. Sí, la ley, o sea, literalmente la ley, pero si uno lo ve desde otra perspectiva, podría ser el estudio, el análisis, la comprensión, los porqués, de por qué uno se maneja como se maneja, porque decir la ley del puño es como que queda como poca cosa, como vacío, me parece. Sí, pero cuando habla de ley, ¿a qué leyes se refiere? ¿Será las leyes que tenemos en cada país? Nosotros fuimos, vinimos, trajimos el carro y eso, buscamos en la uva y fuimos a buscar agua, mineral, botellita. Un segundito. Quizás que vamos para allá, para los bomberos. Son las leyes naturales propias de nuestro movimiento orgánico. No es porque sea la ley del momento, que han cambiado tanto la ley desde entonces, las leyes de cada nación, de cada lugar, pero específicamente habla más de la ley orgánica de nuestro propio movimiento. O sea, al seguir esa regla, como la médica en tiempo particularmente no tiene regla de alineación, el hombro con el puño, la pierna con la cadera, pero sí en cuanto a la ley del movimiento libre. Eso es lo que siento yo, entiendo yo por ley de poca. Bien, es una buena definición. ¿Qué otra ley? ¿De qué otras leyes estamos hablando? ¿Qué dicen los demás? A ver, Klinger, bienvenido. ¿Tú querías acotar algo? Bueno, primero que nada, saludos a todos. Yo creo que también la traducción que se le da como ley del puño era por hacerlo más comercial, por su connotación violenta. Pero si dibujamos otras, digamos, las traducciones, puede ser como método o forma de usar o forma de emplear, en este caso, las armas como el puño. Muy bien, excelente. Muy bien, Klinger. Ahora, piensen en esta, cuando hablamos de leyes, nos referimos a las leyes naturales que rigen la vida. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son esas leyes que rigen la vida? ¿Cuáles son esas leyes naturales que rigen la existencia del ser humano? Pienso, pienso, buena noche. Pienso que cuando hablamos de ley, leyes naturales, como está diciendo, tenemos leyes, como decir, derecho a la vida, derecho a defendernos, derecho a respetar los derechos del prójimo. Serían las leyes que existen, y eso existe, creo, en cada país, ¿no? Dependientemente del Kenpo Karate. Claro, acuérdate que el término Kenpo, como lo estamos hablando, estamos hablando hace miles de años, donde no existía esta codificación de las leyes. Por eso hablábamos de las leyes naturales que rigen la vida. O sea, desde que, desde el Homo Sapiens para acá. ¿Me explico? Entonces, ¿cuáles serían esas leyes naturales que rigen la vida? Esa es la pregunta interesante. Ahora, vamos del otro lado. Ken. Entonces, Ken también significa florecer. O florecimiento. Perdón, pod significa florecimiento. Entonces, también sería como el florecimiento de qué. ¿Qué entendemos por florecer? Cuéntenme. A ver, cuéntenme. ¿Qué entienden por florecer? A ver, vamos viendo con Diego Martín. Perdón. No, florecer lo puedo llegar a entender como el crecimiento, el cultivo, el desarrollo. Sí, básicamente la adaptación al medio también le podría agregar. Bien. Entonces, sería como, pod también sería como florecer, ¿verdad? El puño que florece. Vamos por ahí. No tiene mucho sentido todavía, ¿verdad? Pero ahí vamos viendo. Podría. Podría ser que, como dice O, o sea, florecer. Que, que estamos creciendo, como dijo aquí el sensei Diego Martínez. Que estamos creciendo y damos, y nos da frutos, digamos. Nos da frutos. Muy bien, muy bien, vamos, excelente. Entonces, vamos ahora a la otra parte, la parte Ken, ¿verdad? Una, como en el español, saben que las palabras tienen diferentes significados, ¿verdad? Definiciones, diferentes definiciones. Sí, es real eso para ustedes, ¿verdad? Y una palabra puede significar hasta 30 cosas diferentes. Ahora, una de las definiciones que yo encontré de las traducciones del término Ken, Ken, es conocimiento. Ken significa conocimiento. Y ahí la cosa va a cambiar. Porque si unes Ken y Po, con lo que hemos visto, el conocimiento de las leyes naturales que rigen la vida. O el conocimiento del florecimiento de la vida. ¿Qué les parece esa definición? De hecho, en alemán se pronuncia Ken, algo así se pronuncia, que también significa en alemán Ken, y algo más, conocimiento. En alemán. Entonces, el término Ken se asocia inicialmente con el conocimiento. Por eso, cuando Parker dice que el Kenpo es un conjunto de técnicas antiguas de combate, ¿de qué está hablando? ¿Qué creen ustedes? Hablar de conocimiento antiguo. ¿Qué más? ¿Hablará solo de técnicas físicas? Entonces, podríamos traducirlo como las leyes del conocimiento. Entonces, ¿cómo este conocimiento a mí me ayuda a florecer? Si tenemos el término, como Diego nos tuvo la gentileza de apoyarnos, en decir que es como el mejoramiento personal, es que a la persona le vaya visiblemente bien. Eso sería florecer, ¿verdad? Tenemos a profesor Diego Ruiz, por favor. Maestro, ¿saben lo que estaba pensando en este momento cuando hablan de las leyes naturales y cómo estas influyen también dentro del Kenpo? Se me vino ahorita que la respuesta en sí está en el juramento. Sí, porque vengo hacia ti con las manos vacías, ¿no? O sea, no solamente, como decía Diego, es verdad, no solamente se refiere al golpe, a la mano, a la... Es todo, ¿no? Vengo hacia ti con las manos vacías. No tengo armas. Y entonces, las leyes naturales es del derecho a una injusticia, ¿no es cierto? Dice el juramento. Ahí están las leyes naturales, ¿sí? Si es cuestión de vida o muerte, leyes naturales, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hace que la palabra Kenpo se condense, se simplifique en el juramento. Siento yo que va por ahí. Bien, es un buen punto. Mira, no lo había considerado. Es bueno tener el juramento o el credo, también se le conoce. O credo, sí, sí, es verdad. Crit sería traducido como el credo. Es un buen punto, mira. Y yo lo veo como que el credo es el código de honor del Kenpoista. Que tiene la relación con lo que dice Diego. ¿Qué hace con este conocimiento? ¿Qué hago con este conocimiento que tengo? ¿Qué hago con el Kenpo? Si solo me dedico a... Que no está mal, el puño, que es básicamente la forma de vida del Kenpo a través del movimiento, ¿verdad? Pero ese movimiento, si no tiene un sustento científico, conceptual, se convierte simplemente en brutalidad. ¿Ven? Entonces no tiene un sustento que respalde esta capacidad del ser humano de crear el movimiento, de crear la fuerza, de crear la energía. Y desemboca en circos romanos modernos. Para los que ya me entienden por dónde va. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que se convierte solo en la parte física. Y se olvida de la otra parte que compone el ser humano. Como vimos, florecer. No te dice destruir, te dice florecer, la traducción de Po. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cómo determinarían, o teniendo ya estos datos, qué sería el Kenpo para cada uno de ustedes? Pueden levantar la manito y les damos la palabra para que no interrumpamos. No todos a la vez, muchachos. Ya saben. Maestro, ¿sabes? No, perdón. Dale, dale, Diego. Ya abrí ese micrófono. ¿Cuál de los dos? Diego Ruiz. Ok, perdón. Perdón, Diego. No, no, está bien. Sí, o sea, justamente a la palabra Ken, también tú dices conocimiento. Pero también se traduce como algo conocido. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, conocimiento y conocido podría ser. Pero conocido es esa parte donde yo ya sé algunas cosas. Maestro Tatum decía, sí, o sea, por ejemplo, tú estás haciendo una técnica de verde, brushing the storm. Claro, te estás peinando y estás haciendo un codo. Estás rascando la espalda y hasta ahí otro golpe. Entonces, son movimientos que ya sabes, ¿no es cierto? Entonces, Ken también podría entrar por ahí. Es algo que tú ya sabes, que eso ya vino contigo. Muy bien, buen punto. Algo que ya sabes. Muy bien. Vamos bien. A ver, Diego Sais. Sí, de la mano con lo que decía Diego recién, que él lo relacionaba con el credo del Kenpo. Mientras usted mencionaba las leyes naturales de la vida, yo automáticamente pensaba primero en el hombre, es decir, el instinto de supervivencia, protegerse a sí mismo, proteger a los demás, no hacer daño porque sí. Solamente, como dice bien Diego, a mi entender, el credo del Kenpo también un poco incorpora eso. Si me veo obligado a defenderme por justicia o injusticia, en caso de vida o muerte, entonces, de alguna manera estoy obligado, pero si no, no. Y como usted decía, por otro lado, si el Kenpo fuera solamente el manoteo y decir corromano moderno, no sería Kenpo, sino que sería Ken y no tendría florecimiento de nada. Exacto. Muy bien, Diego. Excelente. Ángel. Muchas gracias, Diego. Gusto. Bueno, Master, pienso que, creo que estás hablando de Kenpo, no acabo de entrar, pero la definición para mí de Kenpo, estimuléticamente, como dicen los libros, significa ley del puño, ¿no? Si vamos al caso, en nuestro sistema no solamente golpeamos, pateamos, luxamos, proyectamos, entonces quiere decir que es un concepto más amplio, cuando se tiene que ver con el conocimiento, como decía el compañero Diego, y también con el sentir y la percepción corporal. Más allá de simplemente golpear, también tenemos que razonar, conocer, entonces venir haciendo como la ley de la percepción de corporal, ¿verdad? Más que la ley del puño. Muy bien. Excelente, Ángel. Entonces, fíjense que Ken también se traduce como percepción. Entonces, tenemos ya tres definiciones. Puño, conocimiento, percepción. Entonces, no estamos hablando de una simple cosita. No estamos hablando de un simple sistema de golpes. Estamos hablando algo más allá. Por ejemplo, cuando nosotros cerramos el puño, si tú le ves y digamos que agarras esto, estás como atesorando algo. Y esto se puede convertir en un arma o se puede convertir en una herramienta para crear una pintura, un lienzo, etcétera, ¿ves? La misma capacidad que tienes para golpear, puedes tener para crear otras cosas. ¿Se me explico? Entonces, estamos aprendiendo o estamos trabajando un estilo o un sistema, aparte de defensa personal, eso es un sistema de vida. Porque se basa en conocimientos, se basa en percepciones, se basa en habilidades y destrezas físicas, obviamente, no dependemos de un cuerpo. También se basa en respeto, por eso hacemos el saludo, que es una muestra de respeto, una muestra de humildad, de dualidad, porque estamos en un universo de pares, ¿sabían eso? Es un universo de dualidades. Entonces, eso nos permite a nosotros explorar otros ámbitos del arte. ¿Ok? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Alguna acotación que tengan? ¿Con toda confianza? No sé si la verdad es que estamos platicando, es una plática. Klinger. Bueno, profesor, cuando hablamos también de las leyes, hay que pensar en las leyes que rigen todo lo que está en el planeta, por ejemplo, la ley de la gravedad, la fuerza centrífuga, todo eso también es parte de de lo que dice el concepto de Kempo. Antiguas técnicas de combate aunadas a científicos, a principios científicos. El maestro Parker jugaba con todo eso y es innegable que cuando yo aplico, por ejemplo, los principios de fuerza, el torque, matrimonio con la gravedad, estoy usando leyes físicas. Pues sí, totalmente. Totalmente, Klinger. Las leyes físicas las estamos usando a nuestro favor. Ahora, ¿cuáles son las leyes que no son físicas que rigen la vida? La primera profunda. Bueno, ahí tenemos tres leyes principales. La primera, la ley del sentimiento de agrado, la ausencia de él, que le llamamos afinidad. Entonces, es la primera ley que rige la vida. Cuando te gusta algo, te acercas a eso. Cuando no te gusta, lo rechazas o te alejas, ¿verdad? Simple y sencillo. Cuando te cae bien una persona, pues te alejas. Cuando no, perdón, cuando te cae bien, te acercas y cuando no, te alejas. Digamos que a mí no me gustan los brócolis, pues no voy a querer estar cerca de un brócoli. ¿Verdad? A ese nivel es la ley de la afinidad. Entonces, recuerden una ocasión en la que ustedes sintieron afinidad por algo o por alguien. ¿Alguien que lo quiera compartir? Una ocasión en la que sintieron afinidad por algo o por alguien. como por ejemplo puede ser yo antes practicaba Karate Do. Hoy hoy practico Kenpo. Soy siempre unero en Kenpo. Practiqué Kenpo. Tuve afinidad por el Kenpo. fue una afinidad, ¿no? Fue un acercamiento al Kenpo. Y me gustó y me gusta hasta ahora y me sigue gustando. Sería. Muy bien, afinidad por el Kenpo. Los que estamos casados o tenemos pareja, tienes afinidad por tu pareja, si no te mandarían a dormir en el sofá. Se perdió la afinidad. Entonces, por ejemplo, en el Kenpo tenemos afinidad por los movimientos, ¿verdad? Pero también tenemos afinidad por ciertas armas. Por ejemplo, a mí me encantan los cuchillos Kenpo. De hecho, dentro del sistema Kenpo lo que más me apasiona es el trabajo con cuchillos Kenpo. Entonces, eso me permite a mí sentir mucha afinidad por esa herramienta. Y así, no sé, otros podrán tener afinidad por los sticks, otros por los boh, y así, las cámaras y cualquier tipo de arma, los nunchakus, etcétera, ¿ves? Pero tienes afinidad por eso. Pues, por ejemplo, yo tengo afinidad por este, ¿sí ven? Esto es como una yaguara. Entonces, te permite maniobrar, golpear, que se adapta. ¿Sí ven? Y cuando no, pues, se transforma. ¿Se nota? Entonces, ahí puedes trabajar ya el sistema Kenpo de cuchillos. Y ahí tienes todo el sistema Kenpo a través de la forma 8, por ejemplo. Tienes afinidad por ciertas armas que hasta te buscan las armas y te las regalan o te llega, cualquier cosa, ¿ves? Atraeces. Tenemos la siguiente ley de la vida que es la ley de la realidad. ¿Qué tan real es el Kenpo para ti? Algunas veces se han preguntado ¿qué tan real es el Kenpo para mí? A ver, ¿quién responde esa pregunta? ¿Qué tan real es el Kenpo para ti? Para mí personalmente el Kenpo es muy real, muy efectivo. Yo creo que es un arma perfecta. El Kenpo es un arma perfecta. Muy bien, Pedro, excelente. Gracias. Ángel. Bueno, para mí el Kenpo es verdadero debido a que se ha manifestado en ciertas ocasiones después debido a mi entrenamiento y como lo he podido percibir en un plano tangible se ha hecho real para mí. Muy bien. ¿Para quién más es real el Kenpo? Puedo levantar la mano si no quiero hablar. Ahora, fíjate un detalle muy importante y por qué te digo y te hago esta pregunta de qué tan real es el Kenpo para ti. porque si el Kenpo es real para ti ¿por qué no practicarlo de manera estándar? Y si el Kenpo no es real para ti normalmente para quien el Kenpo no es real lo comienza a mezclar con ciertas cosas o lo comienza a distorsionar porque cuando uno no comprende algo pues obviamente tiende a transformarlo o alejarse. Entonces el Kenpo para muchos Kenpoístas no es real lamentablemente. Entonces para algunos el Kenpo es un deporte y cuando les hablas del Kenpo marcial o el Kenpo callejero dicen no como dicen en Venezuela no chamo ¿cómo va a ser eso? ¿Ves? Entonces para algunos no es real para nosotros por ejemplo que estamos del otro lado y me incluí en ese sentido de que vamos a la parte real a la parte callejera enfocada a la defensa personal al sistema al cual fue desarrollado no nos es real en cambio el aspecto deportivo entonces para mí no es real el aspecto deportivo del Kenpo para mí personalmente ahora cualquiera como les digo tiene el derecho absoluto de creer y que sea real para ustedes ¿Ven? Entonces es muy importante entender que tan real es el Kenpo para ti cuando lo controlas cuando lo dominas cuando lo puedes usar cuando lo puedes manejar a tu gusto y disposición pues ahí es algo real por ejemplo ¿todos saben conducir un auto? ¿Ah sí? ¿Verdad? Es real que puedes usar el auto ¿Verdad? Entonces el Kenpo es como un auto ¿Qué va a pasar si no sabes conducir? Entonces dices no no sé conducir auto o crees que sí lo sabes y te choques o se te baja una llanta o se te pincha una llanta y no puedes cambiar ¿Me explico? Son todos esos detallitos que hacen que no sea real para ti el Kenpo pues la idea es que se puede hacer realidad que lo mires tal cual es ahora la siguiente ley que es la más importante de todas incluso para la vida de cualquier especie viva en el mundo es la comunicación si no te puedes comunicar con el Kenpo ¿Cómo esperas que el Kenpo se comunique contigo? Vamos a tomar un ejemplo hogareño cuando se disgustan con tu pareja ¿Qué tan cerca quiere esa persona estar de ti o tú? ¿Qué tan cerca quiere estar de esa persona? ¿Hay comunicación en ese instante? no verdad no hay comunicación entonces ¿Qué pasa? como no hay comunicación no puedes entenderte entonces dices no es que las formas Kenpo no sirven ¿Para qué voy a hacer los freestyles? ¿Para qué voy a hacer los sets? Si en la calle solo voy a utilizar las técnicas ¿Qué pasa si piensas de esa manera y actúas de esa manera y vives el Kenpo de esa manera? ¿Qué estará pasando con el Kenpoista que piensa de esa manera? Cuéntenme Ángel ¿Qué piensa si no funciona su sistema no creen o no lo ha entrenado como debería para que el Kenpo en sí le dé seguridad y puede usarlo o sea ¿Lo ha visto de una manera deportiva competitiva o simplemente no ha entrenado como debería? Muy bien gracias Ángel Diego Saiz Sí Máster de la mano con lo que dice Ángel sí y yo me me permitiría encadenarlo con lo que usted mencionaba en relación con una pareja que cuando una pareja no se lleva bien tiende a distanciarse no se comunican y ahí me parece que uno de los dos o los dos caería en la tentación de irse para otro lado y mezclar el Kenpo con otra cosa se enamoran entre comillas de otro o sea de otro arte marcial y ahí surge se produce una calamidad o sea se va el Kenpo al diablo como quien diría perdón está bien excelente Diego muy buen ejemplo muchas gracias entonces si se dan cuenta como pequeños detallitos como esos de tener una incapacidad de comunicarse con el propio arte puede causar que uno mezcle las cosas que uno pueda vilipendiar o tratar o disminuir la efectividad de algo porque uno no lo comprende pues como no comprendo el Kenpo pues que hago ah soy cinturón negro en Kenpo pero voy a enseñar MMA como eso está de moda pues está bacán verdad o no mejor voy a hacer jiu-jitsu porque está de moda ok Luis por favor si o sea para lo que usted preguntaba acerca de como a ver mi realidad no o sea que pasa ahí cuando me voy por un lado en la cuestión del Kenpo entonces me voy a la parte técnica de defensas o me voy a la parte de la otra deportiva vamos más allá yo yo conozco casos de profesores de Kenpo unos cuales por ejemplo les han asaltado entonces han asaltado o han tenido una pelea callejera y han salido victoriosos y entonces esa es su realidad y luego esos profesores que van a hacer van a enseñar exactamente lo mismo porque es su realidad entonces dices ok a mí en la calle me asaltaron tres tipos y yo le cogí al uno de esta manera y esta técnica me salió así y vamos a aprenderla de esta forma o sea es su realidad y así es lo que tú comunicas ¿te das cuenta? no es solamente el hecho de la parte de que sí o sea dentro de un do pasa muchas cosas pero depende también de lo que observa la experiencia que tiene el profesor y eso lo transmite y eso es la realidad de su escuela por eso es que como experiencia yo he visto varias escuelas dependiendo del profesor y sus experiencias eso enseña por ejemplo yo conocí un profesor que enseñaba Kenpo Aikido Ayaido Te Kwan Do porque todo eso le funcionó en la calle ¿ya? y entonces a la final ¿qué mismo? ¿a dónde quedamos? hacemos un mix ¿sí? de Kenpo ahí metemos en una bolsita hacemos así y lo que salga sí esa es la realidad de él entonces hay otros en los cuales nunca salieron de un dojo ¿no? y entonces se quedaron en la parte técnica en la parte de como decía yo al profesor Almagro en la parte ideal ¿sí? en la parte romántica es donde el puño es tan recto y tan perfecto dentro de un dojo y yo tengo todo el tiempo del mundo para bloquear moverme desplazarme hacer la técnica y terminar en guardia esa es su realidad ¿no es cierto? y entonces tal vez la respuesta sería mirar la experiencia que tiene el profesor o la persona que ve el Kenpo ¿por qué lo hace así? ¿por qué se estacionó en esta en esta área digamos? y dependiendo de eso podemos ya darnos una idea de lo que cómo está su arte marcial ¿cómo está el Ken? sería por ahí ok buen aporte muchas gracias Diego bastante hay que pensar sobre el tema Klinger por favor ok profesor recordé un pensamiento del maestro Parker que decía no es lo mismo decir yo puedo hacerlo a decir yo lo he hecho aunado lo que el profesor acaba de decir claro somos personas y siempre nuestra nuestra enseñanza nuestra forma de ver las cosas va a ir relacionada con nuestra experiencia pero entramos entonces al tema anterior si a mí por ejemplo la primera vez que yo vi la forma 8 que es la forma de cuchillos Kenpo me pareció bien pero no tenía mucho conocimiento acerca de la misma luego experimenté un poco con Arnis y Cali Filipinos cuando lo comparé yo decía entonces la forma 8 no tiene sentido porque hasta que me di cuenta que obviamente yo no voy a utilizar la forma como si es una técnica la forma me está enseñando un método de ejecución una vez que la vi así yo decía claro simplemente me está mostrando digamos las formas en las que puedo yo conducirme con el cuchillo no es que es una técnica como tal en sí entonces ahora sí la entendí de mejor manera entonces entonces en un momento yo dije ya va yo no tengo que que dejar el Kenpo por hacer Cali porque tengo mayor comprensión ahora del arma y así como usted dice que su arma preferida son los cuchillos yo me voy por los sticks me gusta mucho el manejo de bastón pero bueno ya eso es otra cosa es lo que le quería comentar gracias excelente muy buen aporte ¿alguien más quiere comentar algo? ¿no? muy bien ¿cómo van hasta ahí? espero no haberles roto muchos paradigmas que tengan nuevos datos estables entonces fíjense cómo uno puede pasar la vida sin darse cuenta de lo que está haciendo por no poder mirar un poquito más allá muchas de las veces quizás miramos solo así y nos estamos perdiendo el horizonte entonces fíjate cómo el señor Parker creó algo que se llama Circling the Horizon una técnica que te permite ver el horizonte ¿se nota? entonces el nombre de las técnicas tienen una enseñanza filosófica muy profunda ahora si sabes o te lo enseñaron o te mostraron el camino pues podrás descifrarla mucho más rápido ahora y si no pues ahí sí ya tienes que exigirle a tu maestro que te enseñe eso Klinger ¿algo más que querías acotar? Sí bueno más bien es una anécdota cuando conocí a mi esposa en ese momento obviamente no era mi esposa hablando de la afinidad ¿no? ella era mi alumna y todavía es mi alumna ahora yo digo que es mi profesora ella siempre cuestionaba porque ya ya no era una alumna como mis alumnos que eran casi todos niños adolescentes era una mujer adulta ella comenzó a cuestionar la forma en la que se impartían las clases y yo comencé a tomar en serio sus preguntas y yo decía voy a intentar hacer lo que tú me estás diciendo y lo voy a probar con este grupo de personas si funciona entonces tu opinión es la correcta yo estoy equivocado yo recuerdo cuando me enseñaron las primeras tres técnicas de la XOR Alternating Maze Zorro Destruction yo pasé como tres meses aprendiendo las tres técnicas y yo recuerdo que yo llegaba a la escuela eso era calentamiento y de una vez técnica, técnica, técnica y yo me consideraba amar yo decía pero ¿por qué me cuesta tanto si se ven tan sencillas? bueno lo que ella me planteó fue enseñar primero en el caso de los principiantes los sets o sea enséñale primero el set de bloqueo enséñale primero cómo desplazarse y enséñale primero los golpes básicos una vez que tú le enseñes eso al niño cuando tú le digas de la XOR él se va a dar cuenta que de la XOR está compuesto por un desplazamiento que ya se lo sabe por un bloqueo de martillo que ya se lo sabe una patada básica que ya se le enseñaste y un golpe de canto de la mano que ya se lo sabe y yo decía después claro es como cuando aprendemos a leer y a escribir primero vamos por las vocales luego las consonantes y después de que vamos por la sílaba sin hablar mal de mi profesor él de una vez me puso a escribir corrido y me costó bastante bueno así lo hicimos los primeros tres meses y efectivamente llegaba un alumno nuevo y yo decía lo que a mí me tomó tres meses por aprender él lo aprendió no sé en dos semanas y a partir de allí entonces modificando el método de enseñanza la cosa fluyó muy bien gracias mamá entonces bueno eso que también el el tiempo es compartir también el conocimiento porque una forma de fijar el conocimiento e incluso expandir el conocimiento es compartiéndolo con las personas si tú tomas un don o un conocimiento para ti solo y no lo compartes con nadie va a morir contigo y de hecho tú vas a creer que sabes mucho pero al no tener otros puntos de vista lo vas a hacer finito no infinito sino finito no me la sé toda y como tú crees que te la sabes toda bueno en tu mundo tú eres el que se lo sabe todo claro excelente que bueno muchas gracias ahora ya le pegan con confianza entonces bienvenido al mundo del campo marital ok muy bien entonces estamos claros hasta ahí bien entonces vamos a ver un poquito más varias fases del American Campo y la vamos a tomar de este libro si lo pueden ver bien este se llama Dead Parker Memorize que fue escrito por la señora Leilani Parker después de que el maestro Parker murió ok y hay algo que quiero compartir leerles con ustedes varios ítems que topan en este libro y vamos a hablar de los tres estados del movimiento ¿les parece bien? para quien tenga el libro está en la página 148 ¿se ve bien? si se lee obviamente está en inglés ¿no? pero si se lee que no me estoy inventando el agua tibia nada más está escrito entonces dice que habla sobre los estados de la materia ¿cuáles son los estados de la materia? sólido gaseoso líquido líquido sólido gaseoso y líquido exacto esos son los tres estados de la materia ¿verdad? ahora vamos viendo en el campo cómo sería el estado sólido desde el más rígido ¿qué solidez? ángel golpes rectos golpes rectos firmes bloqueos yo lo veo el estado sólido de la materia es cuando por lo menos el estudiante el alumno está aprendiendo los movimientos vamos a decir los fundamentos y está en ese estado mecanizado desde el campo entonces un poco más rígido buscando la definición correcta del movimiento es uno más tosco todavía no no ha desarrollado esa habilidad muy bien excelente ¿qué más dicen los compañeros? ¿qué creen que sea el estado sólido? gracias ángel el estado el estado el estado sólido básicamente sería esa parte dura ¿no? esa parte fuerte recia contundente si eso lo pasamos a la parte de enseñanza sería el aspecto de recibir golpes el aspecto de golpear el aspecto de sentir dolor incluso todo eso es fuerza tanto de recibir como enviar poder digamos para mí eso sería la parte sólida en cuestión de iniciación cuando estamos empezando este arte porque todos hemos de una otra forma hemos pasado por ese estado sólido de dolor sufrimiento como decía el profesor Almagro tres líquidos sangre sudor y lágrimas todos hemos pasado por eso entonces ahí viene la parte sólida exacto que no ha derramado los tres líquidos no ha entrenado Kempo Diego Saiz por favor sí Máster no lo sólido digamos técnicamente hablando es la incapacidad la ausencia de fluidez entonces como yo lo entiendo es digamos aprender lo básico del Kempo los primeros estadios del Kempo pero yo desconozco lo que es la fluidez hasta como concepto yo no observo nada de eso hago lo que me dicen y nada más y no no tengo un panorama más abierto ahí estoy ahí me quedé ok muy bien gracias Diego Klinger ok este aunado a lo que decía el profesor Diego el estado sólido está asociado con la etapa embrionaria y mecánica del aprendizaje cuando vamos comenzando como decía no tenemos nada de fluidez y estamos rígidos mecánicos intentando hacer 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 salidas coberturas entonces es como como muy conceptualizado tratamos de hacer las cosas muy pensadas y por ende estamos rígidos mecánicos sólidos no fluimos no reaccionamos ni siquiera muy bien gracias Klinger excelente vamos viendo está poniéndose bueno esto alguien más que quiera emitir su comentario por favor antes de romperle los esquemas yo entiendo o sea veo el estado sólido del campo para mi para mi entender es como le explico el el campo en sí este como estaban diciendo aquí los profesores la fuerza la fluidez más que todo el 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 como se dice la perseverancia en el campo ser sólido en el campo no no estábamos hablando ahora que que porque le gusta el MBA porque está de moda el campo es para mí si si me gusta a mí es sólido así a mi entender no sólido estable para ti muy bien ok fíjense como es interesante esto que dijo Pedro sólido también significa estable o firmemente establecido como los conocimientos son sólidos o no son sólidos pero como estamos hablando de los estados del movimiento una característica del estado sólido es que es unidireccional qué quiere decir eso ángel bueno si lo hablamos técnicamente cuando hablamos de un un elemento sólido que tiene una forma pues un volumen pero es estable o sea solamente si lo desplaza se desplaza en una sola dirección entonces ahora los otros dos estados son diferentes pues son multidimensionales incluso el gas es expansivo hasta que es mucho más rápido que el líquido exactamente entonces tenemos algo sólido como normalmente como hablamos del strike punch o el vertical punch verdad es un movimiento sólido ¿eso significa que sea malo? no verdad para nada entonces no significa que estos tres estados de movimiento sean malos más bien son complementarios acuérdense que en el campo todo se complementa ahora normalmente se lo divide así para que tú entiendas las diferentes fases de evolución del desarrollo del campo por ejemplo cuando hacemos qué forma vemos un estado sólido normalmente ¿en qué forma? Ángel las primeras son formas sólidas exacto son dos a uno digo sí sí como dice Ángel también agrego el blocking set one el blocking set two digamos ahora la pregunta ¿por qué están ahí en el inicio? short one non one y blocking set one ¿se han preguntado? cuál es la intención de ponerlas al inicio Ángel bueno yo pienso estar ahí al inicio porque en la etapa sólida vamos a decir que es la más sencilla porque comienes unidireccional entonces es más fácil comprenderla antes de pasarla porque es un poco más no complejo sino sofisticado por decirlo así correcto muy bien porque el practicante si le metes muchos factores ¿qué va a pasar? va a terminar confundido y al final va a ser como decimos acá un chaulafán no sé si en sus países exista ese platillo típico llamado chaulafán que es como una mezcla de todos los alimentos ahí todo metido ahí ok entonces fíjate que cuando comienzas a definir el movimiento en el estado sólido comienzas a desarrollar algo que los japoneses llaman el estado de perfeccionamiento del movimiento pues es tanto practicar pa 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 bueno vamos diez mil veces pa pa ven entonces esa es como la herencia japonesa del American Ken porque se tomó ese método lineal porque los seres humanos normalmente piensan linealmente cuando saludas lineal ¿verdad? no haces pa sino que es muy lineal caminas hacia delante caminas hacia atrás y a los lados es bastante lineal porque la parte de la naturaleza es así por eso hablábamos de las leyes naturales del movimiento natural del cuerpo humano al moverte naturalmente no estás haciendo movimientos circulares ¿se entiende? entonces por eso están las primeras formas bastante sólidas porque es natural porque el ser humano cuando no ha aprendido a observar y a pensar por sí mismo se vuelve así algo sólido entonces tratar de romper esos esquemas mentales cuesta un montón si ustedes se fijan si enseñan movimientos circulares a la gente no sé si les ha pasado pero es como que le estás hablando en chino no 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 tienen la capacidad de duplicar el movimiento circular Diego ¿Quieres decir algo? sí se me vino a la mente de lo que estaba hablando como una anécdota para todos a ver como experiencia personal cuando uno ya va avanzando en este camino del campo ya tienes un trono negro ya es profesor etcétera y entonces uno se le olvida este tipo de cosas de lo que decía en la parte inicial ¿no? la parte embrionaria la anécdota consiste en que acá el maestro Almagro trajo al maestro Tatum la primera vez ¿sí? la primera vez y entonces así mismo entonces en la bueno perdón en el seminario maestro Tatum dice bueno ¿qué quieren aprender? le damos cinturones negros algunos y entonces Pago no se levanta y dice maestro quiero aprender la forma 4 enséñenos por favor la forma 6 no la forma 8 maestro entonces dice muy bien lo short one y empezamos a hacer short one cinturones negros y la anécdota también consiste en que los cinturones negros nos habíamos olvidado de la short one y no en el sentido de que y ahora ¿qué movimiento sigue? sino ¿para qué servía? ¿cuál era su función? ¿para qué? ¿cuál era la razón de ser? ¿sí? entonces a veces nosotros a medida que vamos adquiriendo más información este tipo de cosas de esta fase ya la subestimamos ya no la ya no es tan necesaria ya necesitamos fluir volar si es posible es dar 28 golpes en 2 segundos o sea genial si puedes hacerlo pero en realidad pero en realidad es la base por eso lo que decían al principio ¿por qué se enseña la short la long o la corta 1 o la larga 1 ¿por qué se enseña? porque es la base y entonces esa fue la anécdota como nosotros acá en Ecuador cinturones negros nos bajó de la nube maestro tatu no caballeros así no es vamos short one así es que toditos nos nos entró la vergüenza así es que esa anécdota les quería compartir gracias Diego muy bien pues es verdad nos tocó duro ahora aprendimos y ahora estamos donde estamos gracias a las bases ok entonces si se dan cuenta pasar a través de esto del estado sólido no necesariamente vuelvo y repito es mal lo que pasa que nos comparamos con los grandes masters que tienen un estado gaseoso ¿me explico? pero para que vayan mirando y que no vean que no es la complejidad del mundo sino que es algo simple vamos a la siguiente fase del movimiento al siguiente estado que sería el líquido el líquido ¿cuál es la característica del estado líquido? fluidez adaptabilidad maestro bien fluidez adaptabilidad ¿qué más? finger fluido adaptable y no tiene una forma específica se adapta a la situación bien excelente ¿algo más? también así si se adapta también es multidireccional con un coido se puede expandir hacia varias direcciones ahora dependiendo de si aumenta o disminuye volumen también puede trabajar las dimensiones de altura pero ahora algo así a diferencia del gas el gas se mueve hacia todas direcciones pero ¿qué necesita el estado líquido? para poder funcionar en el movimiento acuérdense que estamos hablando del movimiento fluir a ver desplazarse ¿sobre qué se va a desplazar? Jesús Jesús ¿querías decir algo? bueno el estado líquido recordemos que no tiene forma la forma se la da el objeto donde está colocado en este caso entonces en el quepo ese estado líquido la forma se la vamos a dar nosotros digamos en la parte de la defensa personal sí, sí está muy bien falta un pequeñito detalle pero está muy bien la idea gracias Jesús ¿quieres decir algo? o sea cuando comenzó a hablar acerca de ¿qué necesita el líquido? necesita un medio y de una vez me vino a la mente el contornear o sea un principio que utilizamos ¿en qué? el contorneo el contorneo claro si yo tengo agua y no está en un recipiente ni está en una tubería de hecho si vemos un río es una tubería natural si no está estancada entonces claro si necesita un medio obviamente sí exacto ahora fíjense como como ustedes ven aquí tengo un vaso con agua ¿verdad? y el agua se adapta a la forma del vaso a la altura a la anchura y a la profundidad del vaso pero pero ¿qué necesita siempre? algo 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 sólido sólido exacto porque si yo derramo el agua ¿qué va a pasar? no va a parar hasta que se encuentre en algo donde pueda expandirse donde pueda adaptarse entonces no puedo llegar al estado líquido si no tengo algo sólido sobre donde se convierte en una plataforma para poder adaptarse entonces cuando digo no qué aburrido hacer blocking set o qué aburrido hacer short one o long one me estoy negando a mí mismo las posibilidades de desarrollar el estado líquido porque estamos pensando sólo en factores de movimientos sin sentido ¿me explico? no un movimiento inteligente porque para que sea líquido tiene que poder adaptarse fácilmente o sea por ejemplo te agarran haces la tomada como nos enseñan en qué forma ¿se acuerdan? forma tres forma corta tres forma corta tres straight hago one two three four five six y sigo ¿verdad? para llegar a esto tuve que pasar por este pueblo llamado solid pa pa y entonces cuando empiezo short two va sólido líquido sólido líquido te va comenzando a enseñar cómo adaptar tus movimientos y transferir del pueblo de la solidez al pueblo de la liquidez ahí vas entendiendo la adaptabilidad ah el campo se adapta al individuo fine ¿cómo se va a adaptar el campo al individuo? ¿a través de qué? si digamos que esta botella es el individuo perdón esta de acá ¿se ven? el individuo cuando llega al campo está así vacío ¿verdad? ¿cómo se va a adaptar? si no tiene nada con un líquido que fluya dentro del recipiente sólido hay que ponerle ¿qué? hay que rellenarle ¿verdad? entonces decir que el campo se adapta al individuo es una mentira en una fase ¿no? no es que es mentira total es una mentira que no está bien enseñada perdón es una verdad que no está bien enseñada corrijo la palabra es una verdad que no está bien enseñada porque no tienen sustento enséñale forma cuatro a alguien que está en cinturón blanco ¿cómo te va a ir? de la patada porque no va a poder avanzar la persona por más hábil que sea es un gradiente demasiado alto ¿me? entonces cuando se habla de que el campo se adapta a ti obviamente tuvo que primero estar dentro de ti para que se pueda adaptar a ti mientras eso no esté dentro de ti no se puede adaptar nunca si me explico porque si no estamos perdiendo el tiempo entonces con esta verdad mal enseñada mal interpretada estamos cometiendo errores Klinger por favor otra anécdota mi hija también todavía no todavía la considero mi alumna aunque no vive conmigo en este momento por otras situaciones ella me hizo una pregunta parecida a la que estamos planteando en este momento y yo le decía cuando tú eras una bebé y tú comenzabas a imitar las palabras que escuchabas tú todavía no sabías hablar porque no podías expresar tus pensamientos y tus emociones solamente repetías lo que tu mamá y la gente que estaba alrededor te decía mamá 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 y tú repetías mamá mamá pero no tenías exactamente el concepto de lo que era ahora que tú puedes expresar lo que sientes y lo que piensas ahora tú puedes decir que sabes hablar sabes comunicarte igual pasa con el tiempo si ya pasamos por la etapa sólida que realmente es construir una buena base un buen básico en este caso ya tú puedes fluir porque tú tienes los ingredientes para lo que viene si te saltaste los básicos va a pasar lo que dice a mi esposa ¿cómo le vas a decir que lo que tiene mal es la la front kick si el niño no tiene ni idea de qué es una front kick entonces hay que repasar ese básico que él no se aprendió bien para que pueda corregir la técnica específica excelente totalmente de acuerdo muy bien buena historia se entiende el punto que queremos llegar de los estados del movimiento entonces miren como una gran confusión se está despejando no sé si para ustedes es real eso de entender cómo pensamos los que enpoístas y cómo hablamos los que enpoístas porque esta es parte de nuestra jerga ok un que enpoísta vamos a llevar y aprovechando el ejemplo de Klinger con su hija un que enpoísta que no domina los términos técnicos es como un bebé que no sabe hablar tal cual pues no puedes pretender enseñar Kenpo si tú no dominas o no tienes un conocimiento sobre nuestra jerga entonces ¿cómo nos comunicamos? si no si no nos entendemos aquí tienen la enciclopedia del Kenpo ven son espérate déjame ir a chequear para el dato exacto 141 páginas de términos técnicos este es el abecedario nuestro si yo no sé lo que contiene esta cosita llamada enciclopedia del Kenpo entonces no sé Kenpo porque aquí está nuestra jerga aquí está nuestro lenguaje aquí está los cimientos conceptuales de nuestro sistema ven ay no pero que pereza aprender inglés es que el inglés es difícil es que el inglés no sé qué entonces aprende inglés aprende Kenpo tienes dos tareas aprender inglés aprender Kenpo y luego traducirlo y cuando lo hayas hecho me avisas ok se entiende entonces si yo no domino esas 142 páginas de términos técnicos que son no creo que sean más de 400 términos técnicos que no es mucho nuestra nomenclatura es bastante específica entonces cuando digamos o hablemos de fusion of gravity o centrifugal force nos vamos a quedar así con cara de perplejos como decir otro término ok pero es porque no entendemos de lo que hablamos entonces cuando vas a un evento con un gran máster que la mayoría en su mayoría son gringos y no hablan mucho español y así hablan español te van a decir los términos técnicos en inglés porque los dominan y han pasado toda su vida utilizando eso entonces es difícil que un gran máster se ponga a traducir al español ok entonces tienes que aprender para poder comunicarte con él por lo menos habla bien el Kempo aunque no hables inglés habla bien Kempo que se entiende y que entiendas los principios y los conceptos que se enseña a través del lenguaje Kempo ¿me explico? porque eso también es parte de la fase sólida para poder pasar a la parte líquida del movimiento también tienes que tener una comprensión conceptual de lo que haces si tú no tienes una comprensión conceptual puedes pasar mil años haciendo esto que nunca vas a pasar de esto van a ser simplemente golpes ok ¿cómo van hasta ahí? cuéntenme comentarios mientras me tomo agua maestro cuando cuando hablábamos de la solidez y de la fluidez del Kempo y dice usted que estaba que era una 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 mala enseñanza decir o o algo mal enseñado decir que el Kempo se adapta a las personas si bien para para mí entiendo que el Kempo sí se adapta a las personas no la persona al Kempo digamos ¿no? el Kempo se adapta a las personas y si aprendemos como dijo el profesor lo básico enseñando lo básico y y bueno pues viene la fluidez viene el fluido viene entonces esa persona le va a ir muy bien con el Kempo exacto pero ¿cuándo se adapta el Kempo a ti? el Kempo se adapta cuando cuando uno tiene una una buena base sólida una ajá ¿y cómo aprendiste la buena base? eh bueno aprendimos yo aprendí eh como dice usted la forma corta una la forma larga una eh se desbloqueó puño patada exacto entonces ¿qué tuviste que hacer primero? aprender Kempo antes de poder adaptarlo a ti claro aprender Kempo exacto la posición la base todo así es por eso te decía que era una verdad mal interpretada o una una verdad a medias el Kempo se adapta a ti pero tú tienes que primero aprender el Kempo si no ¿cómo se va a adaptar a ti? no es como querer ser chef y no saber ni prender una una estufa una ¿me explico? una hornilla como le llamen es así entonces pero fíjate cómo la incomprensión de estos conceptos causa tanta confusión en el Kempoista que impide que pueda avanzar porque le pones un techo ah el Kempo se adapta a mí entonces voy a mezclarlo con Jiu Jitsu hacen Jiu Jitsu y voy a mezclarle con Tango o con Flamenco ojalá no lo mezclen con Danza Árabe porque si nos jodemos ¿estamos? estamos maestro bien Diego Saiz ¿querías decir algo? Máster mientras los profesores y ustedes hablaban iba tomando notas apuntes de lo que decían y usted decía que yo lo digo con mis compañeros yo que soy estudiante que en algún momento voy a ser instructor pero siendo estudiante con mis compañeros veo que muchos no todos pero casi todos se quejan de la dificultad que las técnicas están en inglés y pese a que el programa en el programa se aclara ya que hace referencia a cada técnica que está escrita en inglés que agarre de solapa empuje con ambas manos dicen en inglés tengo que aprender inglés en realidad digamos a mí me parece como como si fuera un factor de abandono del arte marcial porque digo si yo digo me cuesta hablar inglés ah entonces dejo tiempo entonces me voy al jiu-jitsu claro pero en el jiu-jitsu se habla japonés términos japoneses pero a mí me cuesta hablar japonés entonces me voy al jiu-jitsu y así sucesivamente entonces también es un poco de que el artista marcial se comprometa le ponga onda como le decimos acá le ponga empeño si no sabe inglés igual también en el ciclopedia del tempo si uno busca la terminología la terminología en inglés se explica ahí mismo o sea en principio no había que aprender inglés el todo hay que poner esfuerzo más empeño un poco total como te digo no está mal no está mal traducirlo siempre y cuando sepas lo que estás traduciendo porque no lo vas a traducir literal porque significa otra cosa acuérdate que tienen términos técnicos tenemos nuestra propia jerga y al momento los gringos pueden traducir el tempo porque no lo entienden pues si tú consigues un gringo cualquiera que no sepa tempo y le hablas de esto pues se va a perder igual que cualquier latino Klinger ahora que hablan de traducción la primera vez que que vi que alguien que no sabía tempo sino que sabía inglés iba a traducir no recuerdo qué técnica era y la técnica hablaba de staff y hablaba de club staff era el bastón largo el bo y el club era el término para stick y ya se puede imaginar el desastre que tradujo porque tradujo club como club de un lugar donde se reúnen personas y staff como el personal directivo de una empresa y yo decía esto está mal por donde lo mires primero tienes que saber el contexto de lo que estás traduciendo y te vas a dar cuenta que lo que hiciste es una locura exacto y con respecto y con respecto a lo de de que a veces es un poco incómodo la palabra en inglés les voy a dar como tarea traducir al español de forma sencilla la maniobra o el footmanover front crossover traduce front crossover al español e intenta decir en una clase vamos a hacer para que veas lo complicado que decir cruce frontal front crossover es así y cuando lo traduces al español te queda una cosa como un párrafo completo que la gente va a decir ¿y qué es eso? es mejor decirle mira front crossover se dice así y se hace así con los pies porque si lo traduces al español es una locura por eso más bien yo prefiero el término en inglés porque es más corto más sencillo exacto y de eso nos pasó también alguna vez en un seminario con el máster Larry que él hablaba del ki de la energía interna y la traductora hablaba de las llaves estas llaves ¿no? entonces no no concordaba por eso te digo que tienes que aprender kenpo tienes que aprender inglés entenderlo bien para poderlo traducir y como dice es mucho mejor aprenderte los términos en inglés que ponértelos a traducir te ahorras mucho tiempo dolores de cabeza y malas traducciones ¿ok? entonces eso es lo más sencillo y lo más sensato poder hacer desde mi punto de vista ¿no? porque también como la mayoría sabe nosotros venimos de la época en la que el kenpo era una mezcla de japonés con con español y medio medio en inglés entonces se hacía una fusión de un spanglish japonés entonces imaginarás la colada que había ahí de términos entonces que maigiri y shorwan y que no sé qué y que no sé cuánto el yodanuke el ageuke y todos los ukes que se puedan imaginar el zuki entonces bueno entonces aprendimos pero resulta que eso no era kenpo eran los nombres de movimientos japoneses que eran similares al kenpo pero fíjate que hasta en un golpe de puño el kenpo difiere bastante de otro arte marcial desde la posición de la mano el kenpo no usa el ¿cómo se llama? el reload demasiado amplio como lo hace karate ¿me explico? es como que yo hago esto se ven pongo 180 grados y desde acá intento golpear como harían en karate ¿verdad? el kenpo maneja 3 cuartos de distancia menos entonces no es acá no es acá es acá porque cuando haces short one long one cuando estás aquí ¡pah! sale más rápidamente ¿qué? ¿me explico? entonces desde esos detalles de ejecución cambia totalmente nuestro estilo pero solo quien lo ha vivido quien ha practicado y ha sufrido lo puede entender y lo puede enseñar por eso te digo cuando hablamos de que el kenpo se adapta a ti mira hay mucha tela que cortar sobre ese tema porque primero como lo ves tan detalles tan pequeñitos que causan un cambio totalmente en un sed o en una forma ¿estamos? ¿preguntas hasta ahí? ¿comentarios? ¿todo claro? perfecto vamos con el último estado de la noche revisen su estado de whatsapp no mentiras ¿cuál nos falta? gaseoso gaseoso ¿quién tiene con el estado gaseoso del movimiento? a ver los escucho no se peleen muchachos dale Pedro el estado gaseoso entiendo de que el kenpo se expande ¿no? es expansible es amplio a mi entender ajá es lo que entiendo ¿no? del estado gaseoso está bien es una buena definición Ángel gracias Pedro bueno Martín cuando hablamos del estado gaseoso del movimiento pienso que estamos hablando del punto en el cual alcanzamos una maestría del movimiento somos espontáneos para poder bloquear patear desplazarse multidimensionalmente y multidireccionalmente o sea somos capaces de digo yo de resolver situaciones contra múltiples atacantes pero no solamente voy hacia una sola dirección sino que puedo atender a múltiples al mismo tiempo por ejemplo separando las serpientes de su promarrón para una snake también falcon force me muevo hacia varias direcciones simultáneamente pero una otra cosa muy cerca muy cerca bien ángel Héctor bueno yo conozco como estado ya gaseoso como el claro la maestría del movimiento yo lo pondría más en el estado de la conciencia del movimiento ya el estado gaseoso hacer o realizar una técnica una variante o una forma con el movimiento consciente o sea de lo que yo estoy provocando de lo que estoy realizando realmente y del manejo de esta eso yo puedo entender como ha estado hacioso ya lo que he visto en algunos seminarios del máster está excelente Héctor muy bien ¿qué más? ¿qué más? Interesante en la defensa es el estado gaseoso el choque de la masa de nuestro cuerpo con el ponente ahí conocemos el daño y es el estado gaseoso mientras estamos haciendo estado sólido estamos en estado líquido pasamos a sólido y de sólido hacemos contacto gaseoso ok bien Jesús buen punto a tener en cuenta ¿qué más? ¿qué más? vamos saquen su arsenal de ideas Diego sí Más te acordó mientras hablan los profesores y haciendo mención al señor Tatum recuerdo haber visto un par de videos un par de entregas de él en su canal de YouTube con un con un sparring que no recuerdo ahora el nombre pero él mencionaba el estado gaseoso en particular el sólido el líquido e hizo un énfasis en el gaseoso y él explicaba que claro técnicamente el estado gaseoso las moléculas de gas al no estar confinadas se adoptan un movimiento hacia las infinitas direcciones posibles pero llevado el tempo él mostraba como en el what if en la fase de what if que pasa si él con cuchillos incluso y con bastones explicaba qué pasa si me ataca de una manera de otra reacciona de una manera de otra instintivamente uno a ver cómo lo puede explicar se defendía de una manera como que ya tenía hecho carne en uno mismo es decir podía desplazarse moverse sin casi pensando veía visualizaba al oponente y no se ponía a pensar demasiado ya tenía incorporado el movimiento con la libertad que le que le profiere un gas técnicamente bien excelente gracias diego vamos a aprovechar todo lo que han comentado y darle un toque final para que me digan qué tal les fue ok el estado gaseoso no tiene que ver con el movimiento y ahora el estado gaseoso tiene que ver con esto con un estado mental la conciencia la conciencia exacto porque lo que tú puedes percibir y volvemos a la definición inicial de Ken que era la percepción el conocimiento ¿verdad? la definición de Ken entonces el estado gaseoso es ese conocimiento y esa percepción del espacio tiempo de la materia y de la energía eso es el estado gaseoso profesor Diego Ruiz por favor si o sea y justo me acordaba algo que decía Larry maestro Taitum cuando vino acá y decía yo ya no practico Ken Ken yo ya soy Ken yo ya soy el Ken cuando dijo esa expresión los que estábamos ahí sentados nos regresamos a ver y decíamos ¿qué le pasa? ¿qué se le viene a la cabeza? ¿cómo es eso? si yo ya no practico Ken yo soy Ken yo tengo el Ken o sea el Ken ya se mueve ¿dónde? lavo los platos lavo el carro camino descanso eso es Ken y ahí estoy haciendo Ken no necesito ponerme el cinturón el traje y empezar a hacer movimientos no y entonces esa parte no sé si calzaría aquí porque ya es una etapa en el que ya no se habla de golpes ni de técnicas ni de movimientos externos o extras simplemente es eres tú ya estás ahorita digamos así estás empapado de tanta cosa que ahorita eres tú así es que por ahí sería la la cuestión de la parte gaseosa ya no piensas ya no sabes ya no ya no tienes que estar en un análisis de profundidad de anchura altura y profundidad a ver qué técnica pongo aquí si estamos viendo esta forma a ver si no se fue solito sale entonces por ahí sería muy bien Diego excelente ya soy el Ken muy bien me gustó eso se dan cuenta cómo pasamos del estado físico al estado mental y les quiero leer lo que dice señor Parker en el libro dice que obviamente habla del estado mental y dice que cuando uno está en ese estado puede ir en tres o cuatro direcciones al mismo tiempo ok repito cuando uno tiene ese estado mental el Ken en ese estado uno puede ir en tres o cuatro direcciones al mismo tiempo y en altos niveles ok luego dice en altos niveles de las artes marciales dice Ed Parker llamó al Shotokan el estado sólido de las artes marciales él llamó al Goho Ryu y Ishi Ryu y el Jitkundo de Bruce Lee el estado líquido de las artes marciales y llamó a Bonso Han del Hapkido de Bonso Han que es como un maestro popular de Hapkido que se llamó Bonso Han el estado gaseoso de las artes marciales conservando obviamente las debidas distancias entonces ahí tienen como para que comparen ¿Por qué? Forma 6 ¿Se dan cuenta? Sure 1 Sure 3 ¿Ven cómo ya va cambiando de sólido líquido y gaseoso entonces las formas se dividen en forma aparte de las divisiones que conocemos como diccionario e enciclopédicas en formas sólidas líquidas y gaseosas por eso es por eso es que ya ves tú los timings son más amplios son diferentes cubres más direcciones ya los cambios de dirección son más profundos ya los maniobras de pies van cambiando y trasladándote en otros planos ¿Estamos? Preguntas hasta ahí muchachos antes de finalizar justamente usted decía maestro acerca de el florecimiento y se me vino ahorita la parte de cómo también se le conoce a la forma 6 ¿Cuál es el nombre que tiene? Les pregunto Los demás compañeros responden Ajá ¿Cuál es el nombre de la forma 6? Sí, la forma 6 todos sabemos ¿Cuál es el nombre? El nickname sería Oh El nickname Ya ¿No? Flowering Hands Las manos que florecen Sí porque en todo momento está sacando y está haciendo movimientos de abajo para arriba son movimientos interesantes entonces y eso tal vez trayendo a colación de lo que se hablaba al principio del florecimiento y ahorita también que topó el maestro del florecimiento ahí está también la parte de florecimiento ¿Sí? Entonces no son solamente golpes porque sí ¿No? Cada golpe por eso Parker hablaba de cada lo que es un golpe y cada golpe es un bloqueo sí o sea tiene una connotación más allá de solamente decir esto también sirve para golpear si ves aquí se hizo un vertical punch pero también es un igual block sí genial pero ¿Por qué? ¿Ya? Entonces el tiempo no es solamente el hecho de con el tiempo tú vas entendiendo de que no solamente el hecho de golpear por golpear o lastimar por lastimar sino que hoy tiene un significado diferente ya viene viene la parte de trascendencia viene la parte de gaseosa estamos en ese proceso por eso por eso entrenamos nos damos un duro sudamos nos golpeamos es para llegar a ese nivel de florecimiento ese nivel de gaseoso de que ya podemos entenderle el tiempo más fácil y ahí viene la parte de si tú lo entendiste como profesor te va a ser más fácil también transmitirlo lo que hablaba entonces si tú no lo entendiste claro se te va a ser difícil también transmitirlo eso es lo que así es que esa es nuestra misión por eso estamos entrenando y dándonos duro y con esto aquí vendría una especie de enseñanza o moraleja de que a medida que vas teniendo avanzando en grados de cinturón debe ser como que tener más conciencia lo que se hablaba ¿no? la ley del puño entonces tener más conciencia de no solamente de que yo soy un arma peligrosa no me digas nada no es el hecho de que ok porque esto porque el otro porque tu capacidad o tu estado de conciencia empieza a subir así es que con esto también yo me quiero despedir con lo que se me vino ahorita hablando del del florecimiento excelente Diego muchas gracias muy buen aporte bien ustedes dirán muchachos alguien más que quiera comentar o acotar algo antes de finalizar con todo gusto aproveche ahora es gratis estamos en Black Friday no? bueno ok entonces para despedirnos quiero invitarles este día sábado tenemos el curso especial como saben todos los sábados tenemos un curso especial el de este fin de semana que pasó fue el de socorro los primeros socorros o primeros auxilios y este sábado a las siete de la noche de Ecuador que sería nueve en Chile Uruguay Argentina nueve de la noche y Bolivia y Bolivia Venezuela sería las ocho de la noche Colombia Perú Ecuador siete de la noche ok tenemos el curso especial de conceptos de reordenamiento KEMPO entonces se dirán ¿qué es eso? bueno no se pierdan el curso para que sepan de qué se trata va a estar muy muy bueno y nuestro super expositor va a ser Ángel Roca ok que lo tiene aquí él nos va a compartir estos conocimientos como parte de la contribución de RACA para la comunidad de KEMPOístas ok a través de nuestro sistema New Insights KEMPO Education así que todos cordialmente invitados pónganle en su agenda eh importante tener eh papel y bolígrafo el uniforme listo porque no va a ser mucha teoría va a ser poca teoría y mucha práctica porque como ven es reordenamiento numérico de va a ser el reordenamiento numérico y que tiene un nickname que se llama simplicidad sofisticada entonces vamos a hacer lo difícil vamos a hacerlo simple así que todos cordialmente invitados es un curso gratuito que pueden invitar a todos sus amigos colegas pueden pasarle la promo los voy a pasar por el grupo y pueden invitar a todos sus amigos y colegas ok esto es entre más podemos ayudar a los campoyistas es muchísimo mejor y ese es nuestro propósito y objetivo unir y hacer avanzar a los campoyistas alrededor del mundo y en especial a los de hispanoamérica o hispanohablantes estamos así que me despido de ustedes deseándoles una feliz noche gracias por conectarse nos vemos en el siguiente curso gracias maestro muchas gracias gracias maestro muchas gracias a todos gracias a todos como dicen gracias excelente excelente todo muchas gracias feliz noche para todos feliz noche a todos